Mi autor que extrajo aquí, sin ti no sé vivir Tus besos en la puerta, son lo que quiero oír De día y de noche espero, tu voz, tu calor anhelo En la ventana sentadito, soñando con un besito Vuelve ya, por favor, mi corazón se unta el dolor Sin ti no hay color, vuelve ya mi amor Las estrellas en el cielo brillan Pero sin ti no me iluminan Mis maullidos te buscan En la casa vacía te extrañan Vuelve ya, por favor Mi corazón siente dolor Sin ti no hay color Vuelve ya mi amor Las estrellas en el cielo brillan Pero sin ti no me iluminan Mis maullidos te buscan En la casa vacía te extrañan Vuelve ya, por favor Mi corazón siente dolor Sin ti no hay color Vuelve ya mi amor Cada día parece eterno Esperando en nuestro reino Vuelve pronto, por favor Solo tú curas mi temor Ya, te vas ver Ya, te vas a ver